Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Vámonos! 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 Se murió del oído el pendejo ¡Vámonos! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Suscríbete! 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 ¿cudá contestar? ¡Aaaah! ¡Noo! ¡Aaaah! ¡Brr! ¡Aaah! ¡Skrilex! Foto 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 Que pedo pendejo Estas bien pendejo Quieres que te mete la verga Que? 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 Foto 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 Ué Yuuu Foto 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 Te metite toda la mano en la cara Pendejo Mami Mames, wey. Wey, le di cuatro balazos en la cara, wey. Skrillex, te quiero hacer el amor. ¿Qué pedo? ¿Nadie escucha en tu casa todas las cuterías que hice? ¿Qué? ¡Suscríbete!